La película que ganó aquí en una edición anterior, Tono Jolguera y Setti Moreno. En la mesa, en el centro de la mesa, está su director y autor, porque la película se va a hacer una obra suya, a la izquierda del director está Elena Hernández, protagonista de la película, Ruth Jokis, protagonista también, Ches Cabot, también se trabaja en la película un poquito, y finalmente en el extremo, Tono Jolguera, 10 amigos del festival. Así que Mar, si quieres hacer alguna introducción antes de que me vuelva, yo voy a quedar en blanco y calentar un poco el ambiente. Pues, no sé si eres la persona que va para calentar el ambiente, porque no sé si eres un equipo o a ley, pero bueno, sí, el director es una adaptación de una obra que escribí, que hace tres años, estuvimos dos años girando por España, es una obra que es una comedia negra, y vamos, que me está quedando en blanco también, así que... Estamos muy contentos de estar aquí, en Málaga, y con el nivel, sobre todo, de películas que hay, y es un reconocimiento que... Ahora estábamos emocionados antes de salir, así que... Seguimos un poco emocionados. Y, no sé, paso la palabra a Miki. No sé, es que tampoco sé si todos habéis asistido al pase o no, supongo que sí. Entonces, no sé que os podemos contar que no sepáis ya después de haber visto la peli. Para nosotros, después de dos años y pico, girando por España con el texto, haber rodado la película fue de alguna manera hacer esa última función, ¿no?, tan emocionante para todos, y cerrar de alguna manera de dar un círculo. Bueno, creo que... Hablo en nombre de todos, pero todos hemos dejado un pedacito de alma en ese proyecto, y supongo que eso lo habéis podido notar en el visionado, o deseo, y espero que haya sido así. Es un proyecto muy especial, de hecho, yo creo que es el más especial de nuestras carreras, hasta la fecha. Sobre todo por implicación, no digo que los otros que tenemos atrás sean mejores ni peores, sino sencillamente el más longevo, y también el que nos hemos dejado un poquito de... un plácito de nosotros, como os decía. Nada más, no quiero añadir nada, y si queréis en las preguntas ya rematamos. Bueno, que tanto Miki, como Alem, como Betsy son también productores de la peli, que es una peli en la que también son productores Xavi Jiménez y Silvia Steinbrecht, que es la directora de arte, o sea que es una peli que se ha construido un poco con... básicamente con ilusión y con implicación de todos, con los socios de la Astor Media, y con... bueno, porque todo el mundo ha creído un poco en el proyecto desde el principio, que es lo que nos ha pasado desde que estábamos en la... en la Flyhard, que es donde empezó esta historia, que es una sala muy pequeñita de Barcelona, con 40 localidades, que es un teatro muy de proximidad, y... y nada... Paso la palabra linda. No sé, yo prefiero que digáis algo vosotros ya, de que os ha parecido la película y estas cosas, que ahora nosotros es eso, simplemente estamos emocionados, es un regalo estar aquí, después de todo este viaje... Pues nada, Conchita ya tiene, Bueno, muchas preguntas, la verdad, para los que no vimos la obra, yo quería preguntarte a Marc, ¿qué se tocó y qué no se tocó? Si el caso de Esther Quintana, que a todos nos viene a la pareja, se cruzó en este recorrido, y luego te doy una buena felicidad a todos, y quería preguntar a Alain también, si es un personaje muy Robert De Niro, ¿no? El tuyo me... Es muy Robert De Niro, taxi driver, si de alguna forma tenías en la cabeza esta película o no. La primera, ¿cuál era? Perdón, la primera. No sé si tocasteis o no la obra. No, el texto realmente es prácticamente el mismo, sí que hice una primera versión, intentando ampliar, abrir localizaciones, buscar personajes nuevos, imágenes de manifestaciones, en fin, todo lo que podía pensar que lo haría una más peli, con el perjuicio de que una peli tiene que ser siempre como muy abierta, de planos, de localizaciones, con más artificio, ¿no? Pero me di cuenta de que el texto me gustaba tal cual, y de que tenía ritmo, y de que en realidad a mí me gustan las películas, que se basan también en las... Me gusta todo tipo de cine, pero hay un género que me gusta, desde la huella de McEvy, pasando por el reservo de Joseph Lossi, o el dios salvaje más actual de Polanski, me gusta el género de cine, de personajes y texto, me interesa, y entonces me dediqué más a la puesta en escena, juntamente con Xavi, a buscar esa plástica y esa densidad cinematográfica, y a buscar esas miradas, esos primeros planos, los travelings, utilizar todos los recursos, pero con la intención de hacer algo ya pequeño, en una sola localización, que además es una localización que de alguna manera es una especie de jaula, una especie de espacio donde están encerrados estos personajes. Y el caso de Esther, cuando escribí el texto me inspiré en el caso de un chico italiano que le había pasado lo mismo en Barcelona, previo a Esther. Y cuando sucedió lo de Esther, nosotros estábamos ensayando la obra, todavía no la habíamos estrenado. Y sí que es verdad que pensamos, ¿qué tenemos que hacer con esto? Abrimos, preguntamos, ¿qué hacemos para incorporar esa realidad a la obra, al trabajo? Pero finalmente decidimos no hacerlo, porque pensamos que nos podía condicionar y que en realidad, hay un componente de denuncia, pero es otras cosas, ¿no? La obra, entonces, no lo hicimos, pero sí que después la obra sabemos que la han visto y que incluso están esperando con ganas. Por ejemplo, Nicolatano, que es un chico que le pasó lo mismo, me envió un mail hace poco, diciendo que tenía muchas ganas de ver la peli, porque la obra le gustó mucho. Hay una anécdota al respecto también, con Miki una vez que nos invitaron a un programa para hablar de la obra y de repente, sorpresa, había una persona que había perdido el ojo y nos felicitó, ¿no? Sobre todo dijo que se había sentido identificado con el personaje y que, vamos, se había reído. Sí, gracias, conchita de entrada. ¿Has dicho lo de Robert De Niro y me han entrado ganas de ir al lavabo? No, no... Evidentemente que hay referentes, pero la verdad es que no me fijaba en nadie a la hora de hacer el personaje, ni en ninguna película. A lo mejor es algo que ya tienes incorporado y no te das cuenta de todo el tema que has vivido y el mamado y tal. Simplemente fue ir ensayando y encontrando con los personajes, con los compañeros, improvisando, con las direcciones de Mark. Ibas encontrando ese camino que hace el personaje, esa redención, esa cosa, no sé cómo... ese viaje increíble y... y ya está, ir a jugarlo al máximo siempre ha sido la premisa esa de... de... de llegar a... hasta... hasta el final con el... con el personaje. Ahí, el fondo. Después de ti, María. Usted es... Lo primero que hago con el chico, yo soy una obra de teatro. No es muy normal, ¿no? Que un equipo repita. Como habéis sentido vosotros pasando del teatro al cine y segundo, que habéis encontrado el teatro en el cine que no tuvierais en el teatro. Y se podía ir a entender todo. Bueno, yo simplemente de entrada tengo que decir que descubrí cosas porque, por ejemplo, en la secuencia de la cena, los primeros planos, ellos llevaban dos años haciendo la obra y yo no iba, evidentemente, a todos los bonos. Con lo cual también me sigue enriqueciendo la cosa, ¿no? Y aparte, cuando diriges el teatro, no estás pendiente de los primeros planos porque no los hay. Entonces, montando, incluso en el mismo rodaje, en el combo, de repente veía, pues, miradas de Alain, de Ruth, de Betsy o de Mickey que me sorprendían muchísimo y que me hacían reír y que eran gags solo de miradas, ¿no? Que a mí me parecía que funcionaban solo así. Y para mí esto fue el gran descubrimiento, ¿no? De yo mismo sorprenderme y reírme de cosas que no me esperaba. Betsy, si quieres... Bueno, hola, buenos días. Sí, tiene que ver con lo que acaba de decir Marc, que estás durante dos años trabajando en la historia y eres consciente de que estás en el teatro y que tiene que enterarse el último de la fila también. Y el cine lo que te proporciona es poder hacer un trabajo mucho más contenido que te enriquece en otros sentidos y que al igual que el hacerlo en un idioma diferente, catalán-castellano, ¿no? Que la habla de teatro también la habíamos hecho en los dos idiomas, también te proporciona matices diferentes al personaje, pues, pasarlo de teatro al cine, lo mismo. Ha sido... O sea, las personas que se han enriquecido todavía más y la posibilidad de decir algo simplemente con una mirada, eso es maravilloso. Ha sido el acito final. A ver, y yo quiero comentar también que si viste la obra de teatro, el personaje político era muy distinto en teatro. Y el teatro hacía un baile africano y hacía un grupo de voz, por ejemplo, bastante fuerte. Y, bueno, la intención era la misma, ¿no? Yo creo que la película, es decir, el personaje que Mark lo compuso como algo de contexto, ¿no? Y un personaje bastante simbólico, pero sí que la obra de teatro tenía como... hacía como un ejercicio diferente, ¿no? En relación también con el público y ese juego más directo, ¿no? Y en la peli, pues, un poco como un envejecimiento, después político más cópico, bueno, si ya lo habéis visto, ¿no? Eso es como un poco otra historia. Pero fue también muy divertido y muy interesante, pues, explorar como este otro político más concreto, pero bueno, también muy interesante. Es que básicamente lo que ha dicho Betsy, ¿no? Que hemos descubierto todos, yo creo, en su personaje diferentes matices en cine que en teatro, en catalán que en castellano, y ha sido muy enriquecedor como actor poder trabajarlo así, ¿no? Y poder interpretar cada uno el personaje de esta manera. Nada más, es que, bueno, lo que habéis visto, estamos muy contentos, creo, de estar aquí y de poder enseñaros lo que hemos hecho con tanto amor. Bueno, también quería decir que a nivel de producción me gustaría que Tono comprase un poco también, porque para nosotros, claro, desde aquí el hecho de pasar... La idea era que esta peli fuese mucho más pequeña, pero fue creciendo, aunque sigue siendo una peli pequeña, pero fue creciendo y, bueno, a partir de un determinado momento es indispensable... Tú no sabes por qué es una peli pequeña. Y, por eso, hace dos años, para ser yo, estamos en un convértigo con tantos actores, de repente, que después de venir de 10.000 kilómetros, nos quedan dos, hemos hecho un salto cualitativo que a los 5, o sea, es un gran salto para el Aston Media, esta película. Nosotros entramos un poco tarde en el proyecto porque, bueno, una vez más, es otra película, otra buena película española que arranca gracias a la tenacidad y a la locura de los creadores, porque, tal como está el patio, es difícil arrancar, depende de qué cine y de otra forma. Y, nada, Marx tiró la piscina por su cuenta, con el apoyo, eso sí, como siempre también, habitualmente, de TV3, que está ahí apoyando incluso las películas así arriesgadas. Y, nada, nosotros llegamos a la película precisamente a través de David, ¿verdad? También, que David dijo, ostras, tenéis que... porque ya había un montaje, estaban ahí empezando, y Sergi me dijo, hemos de verla. Digo, bueno, estábamos muy focalizados en la siguiente peli de Carlos, y digo, no nos podemos meter en otra peli, no puede ser. Y, bueno, vimos ese primer supermontaje que habían hecho, y lo vimos con Sergi, y también estaba mi hija, que tiene 15 años, y yo lo iba viendo y decía, ay, ya, 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 ya... Pero, bueno, todavía me resistía. Y estaba pensándolo, y al cabo de media hora, estábamos en casa, y no sé qué le dije a mi hija, que me dice, ¡Azul! Ya, esta peli la vamos a hacer, seguro. Y me acuerdo que llegué a Sergi y dije, sí, sí, Sergi, vamos allá. Ya, desde entonces súper contentos, la película desde entonces ha ido creciendo muy bien, porque hablamos con Alfa, el distribuidor, en seguida se apuntó a la nave también, la respuesta en cines, vemos que está siendo positiva, o sea, las estrenamos el 20 de mayo en toda España, y las estrenamos muy ilusionados, porque, bueno, está complicadísimo estrenar películas de cine independiente en este país, cuesta un montón encontrar salas en Barcelona, más aún que en Madrid, porque en Madrid la cosa está un poco mejor, pero en Barcelona empieza a ser un drama, y aún así empezamos a tener salas interesantes, y estamos, bueno, muy, muy ilusionados y muy emocionados. Y nuestro objetivo principal, como decía Fernando, somos viejos amigos del festival, fue Málaga, 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 era nuestra obsesión, empecé a volver a Málaga, y fue también la gran noticia cuando, bueno, nos dijeron que sí, que estábamos en el festival, de decir, bueno, pues volvamos a Málaga y a cruzar los edos. No os dejamos mucha duda en la televisión, ¿eh? Bien, eh, María, y luego... Hola, ¿qué tal? Buenos días. En los últimos años este país ha cambiado, o sea, la gente ha entrado en política, y también el cine, el teatro ha entrado en política, y me gustaría que vosotros, que habéis estado girando con la obra, miráis, o nos contaréis un poco cómo lo habéis visto, ¿no? Si esta obra sentís que ha empoderado al público, ¿cuál era? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Cómo habéis ido sintiendo vosotros, desde el punto de vista de los creadores, que el país cambió? Bueno, yo te puedo hablar, por ejemplo, de las reacciones que tenía la gente en teatro, porque el cine, evidentemente, todavía no lo hemos visto, pero en teatro, que venían y te decían, la gente se reía, pero sobre todo venían, muchas personas venían y te decían, hostia, me ha removido cosas, me ha hecho pensar, y creo que... Y este tipo de reacciones es lo que pensabas, que bueno, que estabas en buen camino, que estabas... Yo, en mi caso, más implicado en lo que a lo mejor hubiese pensado, ¿no? Porque de entrada sí que la primera versión que escribí del texto teatral era como mucho más parfletaria, digamos, mucho más desde la indignación, y después busqué romper un poco mi propio discurso a través del humor, ¿no? Y a través del choque entre visiones del mundo, ¿no? Porque creo que sí que es un momento que es importante entendernos y buscar un plan común para salir de esto, ¿no? Porque es un poco, yo creo, el mensaje, uno de los mensajes de la peli. Te ha dado mucho debate también... Yo creo que sí, sobre todo lo que te puedo decir es que la respuesta que nos encontrábamos más común, o sea, que todo el mundo nos comentaba y demás, era que era un texto necesario, totalmente necesario, sobre todo por eso, porque te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no te deja indiferente y necesitas salir de la sala, en este caso el teatro, esperemos que a partir de ahora se nos tienes con la necesidad de comentarlo, ¿no? Y de tomar una cerveza. De hecho, tenemos compañeros que habían salido de la función y como tenían mucha confianza con nosotros, luego te mandaban un WhatsApp y decían, yo no me he quedado porque me he quedado con mal cuerpo, mañana hablamos, ¿no? Y a eso le tengo que dar vueltas y dejarlo madurar un poquito. Yo creo que, sigo un poquito en esa dinámica, yo creo que es un texto necesario, necesario más que nada porque, como dice Mark, creo que no es un texto que caiga en un panfleto, sino que lo único que hace es enseñarte que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, habilite muchas preguntas, que tú mismo seas el que tenga la posibilidad de comentarlo, compartirlo e intentar sacar respuestas. Yo tengo dos preguntas para Mark. La primera, a mí me divierte mucho y me interesa mucho la diferencia de clases, sobre todo al principio de la película, ¿no? El juego entre estos dos hipsters guays, aunque él haga las pelis con el venido del papá, y los otros, digamos, de clase más popular o no tan barnizados culturalmente, como en serio. Y luego también te quería preguntar si algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha visto la obra o la película. Pues sí, 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 vinieron yo, no estaba el día que vinieron, pero esto os pueden hablar ellos porque creo que gustó también. Supongo que cada uno se fijará en lo que, bueno, supongo que tiene suficientes capas como para interesar a distintos tipos de público. Sí, yo tengo un amigo bastante íntimo que es caporal de los Mossos de Escuadra, ahí en Barcelona, en la comisaría, en la comisaría de Ascors, y éste vino a ver la obra y... Sí, bueno, sí, es un amigo que vino a ver la obra. Y no, y le había encantado y él sabía, él sabía que había compañeros que habían ido a ver la obra también, un poco como a escondidas, también te lo diré, y les había gustado muchísimo porque realmente hay un trasfondo ahí en los Mossos, por ejemplo, y tal, de cosas que no se explican, de, a lo mejor, de muchos problemas, de gente con problemas, con depresiones, y que no se habla de todo eso. Entonces, la gente salía identificada. Incluso algún bolo que hicimos, me vino un chico y me dijo que él era antidisturbios, pero de la policía local, de la Guardia Urbana. Y que le había encantado y que realmente le habíamos clavado. Entonces... Alguien ha sido nuestro contacto con la policía. Perdón, sí, la pregunta es cómo está tratado este tema. Pues sí, a ver, yo, el tema hipsters, por ejemplo, yo vengo a hacer una serie para la TV3 que es Pop Rapid, que es una parodia sobre el mundo hipster, que es una especie de young ones a la catalana, con bandas catalanas, y es un tema que le tengo un amor-odio porque me siento, en parte, identificado y, en parte, pues me da rabia ver según qué cosas, según qué es novismo en mí mismo y en otros. Entonces, ahí nace un poco el personaje de Nacho. También porque, como preguntaban antes, porque los hipsters también se han politizado, ¿no? El Apolo de Barcelona, pues, bueno, se habla de política ahora también, ¿no? Y entonces, pues de ahí parte un poco el personaje de Nacho. Y sí, a mí me interesa mucho ese contraste también entre maneras de ver las cosas por cultura, por dónde naces, y ver qué es exactamente lo que nos diferencia, que al mismo tiempo es lo que te da el humor muchas veces, ¿no? Ese choque de, como en esa cena que se producen varios choques que son gags, que vienen de maneras distintas de ver el mundo por un poco por el estrato social al que perteneces. Hola, buenos días. Enhorabuena a todos. Me ha parecido el texto fantástico, los mecanismos cinematográficos que activas para poner en marcha la obra, el elenco, soberbias, las interpretaciones, soberbias, y luego tantos elementos para la reflexión, ese final donde interpelas tanto al espectador de cine, que mueve los hilos para acudir a ver tal o cual película, pero también al ciudadano, sobre todo en el contexto si efectivamente se estrena la película el día 20 ante posiblemente unas elecciones inminentes. Y me gustaría que comentaras un poco el tema de la discapacidad porque el personaje, uno de los personajes comienza con esa discapacidad física y finaliza con ese atisbo de enfermedad mental, esa posible esquizofrenia, o la secuela que deja al otro personaje lo cubrido. Sí, sí, es interesante. No había mido yo estos dos elementos, pero ahora que me lo dices, sí. Quizá hay algo de inadaptación, ¿no? O sea, involuntariamente, quizá no, cuando escribes, de personajes inadaptados a este sistema, ¿no? Quizá hay algo de esto, pero no sé, estoy improvisando un poco. El tema de Miki en realidad era para rebajarle a él porque me parecía demasiado guapo y perfecto como para él. No, no, pero lo probamos, nos hizo gracia y, además, creo que funciona muy bien porque, bueno, Miki lo guarda porque, además, esa discapacidad la hace incluso en los momentos, o sea, no hace en serio, lo hace en los momentos más dramáticos y, a nivel interpretativo, creo que funciona. De hecho, perdona, añado una cosita. Yo esto, es algo que Mar me comentó antes incluso de leer el texto. Me dijo, mira, me parece que este tipo estaría bien que tuviese algo que le acompañase toda la vida y que le haya hecho muy vulnerable, ¿no? Que le haya hecho muy débil desde pequeñín, que le haya sufrido. Entonces, estuvimos pensando si el tartamudeo, si el ceceo, ¿no? El ceceo que le acompaña todo el rato. Y, al final, nos quedamos con esto, básicamente, porque también las R es más difícil. Era una cuestión como de dicción que fuese práctica, por un lado, y que, por otro, luego te crea un miedo, ¿eh? Porque dijimos, es que igual marca demasiado y... pero, al final, vimos que, de pronto, sí que te llama la atención al principio, pero, después, te acostumbras y vas con él, ¿no? Y no rasca en ningún momento. Bueno, hasta la fecha no rasca, pero no rasca en la película. Pero, vamos, eso lo ven en directo. Por lo tanto, que le preguntaron en teatro si... Qué grande este actor que ha conseguido este sueño, a pesar de hablar así, ¿no? Que no las personas que nos esperaban al final de la función para... ponerse en el teatro, pero... Y, siguiendo la otra espacidad o la propia mentalidad que parece que tiene el protagonista. A mí me interesaba mucho, en realidad, la idea de la obra, aparte de esta noticia que os decía, del chico italiano que vi en caso, de una idea que yo tenía previa, que era un personaje al cual romperle los esquemas de tal manera que no tenga donde agarrarse y esto le produzca una locura que desemboque sin hacer spoiler precisamente en ese final, ¿no? O sea, que esto era un poco la estructura que yo tenía ya en la cabeza. Y que me parece interesante porque como símbolo de un poco de lo que nos pasa ante un momento de tanto cambio y en el que, bueno, muchas veces de perplejidad ante un sistema que tiene grietas y que no sabemos tampoco, no vemos que hay alternativas claras, ¿no? Y un poco, para mí, el proceso de ese personaje es un poco un símbolo de lo que puede pasar ante eso. Regina, aquí. Tercera fila. Sí, bueno, yo quería que andaras un poco más en ese mensaje, ¿no? Lo estabas contando ahora. En el fondo, el personaje de Arae es un títere, tanto en mano de los antidisturbios como, al final, de las ideas del antisistema, ¿no? No sé si es una de esas ideas que quieres lanzar porque hablas de que hay varias capas. Sí, un poco hablar sobre los roles, sobre la identidad, que hablábamos antes también, que tú preguntabas este choque cultural, sobre los roles sociales que te tocan y cómo tu identidad se construye en función de eso, y cómo si se rompen, se agrietan, te empiezas a plantear, te empiezas a ver a ti mismo, empiezas a poner en duda este rol hacia dónde vas, ¿no? Un poco esta sensación de pérdida de identidad y de puntos donde agarrarte. Es un poco la idea. No sé si he respondido, que es Trumpy un poco más. Siguiente pregunta. No, nos ha parecido que los cuatro personajes que planteáis como débiles, como variabiles, a las mujeres, no trato de que sea machista ni nada. Ella, digamos, es débil, con la cocina, buscando, la compañera es débil también, que es más muy cambiante, ellos son muy débiles y no se fortalecen. ¿Cómo se ha llevado, cómo ha llevado como director y escritor, a la verdad, esta debilidad, de forma irónica, evidentemente, y no ha sacado más fortaleza? Porque yo he visto que, al final, la debilidad gana, no gana la fortaleza. Yo no sé si estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que hay un mensaje de redención para mí, al final, porque al final sí gana la fortaleza cuando él, es que claro, no quiero hacer spoilers del final, pero yo creo que si piensas en el final, justo al momento previo a este giro, en la relación de ellos dos, sí gana la redención. Él se revime a través de un acto fuerte, porque es un acto altruista para mí, lo que yo tuve en mente al escribirla. Parte de una debilidad, esto también da juego, evidentemente, al humor, y bueno, porque pienso que las personas tenemos estas debilidades también, aunque yo lo veo así, ¿no? Y la fortaleza yo creo que está, está al final de la obra. Era mi idea, ¿eh? Bueno, con un acto, ¿no? Con una acción. Muy encastizado. Ya. Realmente, yo lo encendido como una ironía. Hay una parte irónica, evidentemente, que sirve para la construcción de humor, ¿no? Pero yo pienso que al final, o sea, yo lo veo, ¿eh? Yo veo una fortaleza, al final, en una decisión que toma el personaje Aleina al final de la obra, que para mí cierra un poco precisamente esta trama, un poco, ¿no? De decidir, de que tú tienes un poco el mensaje, que tú tienes la capacidad de decidir si tomas una decisión que te hace fuerte o no, y en función de los valores, ¿no? Y al final él se decanta por unos valores determinados con la decisión que toma, ¿no? La otra cosa es que después hay otro giro que le sirve más para interpelar al espectador, ¿no? Pero, no sé a veces de qué hablo, pero la relación de ellos dos para mí sí cierra con el personaje fuerte que acaba siendo él, y ella también, porque hace un sacrificio también. Sí, yo lo que quería apuntar, yo también estoy de acuerdo con Mark, yo creo que el personaje de Betsy sí al principio se puede mostrar más débil con esas cosas, llevándose un poco con los cursillos y todas las cosas que hace ella, pero yo creo que lo interesante es el giro que da su personaje, y al final para mí es el personaje más fuerte de la película, aparte de cómo lo interpreta Berchi Turner, yo creo que va a ser la revelación de este festival, porque es una maravilla de actriz, yo creo que tenéis aquí delante la mejor actriz del festival, sin duda, lo digo así, declaro. Estoy de acuerdo. Y entonces yo creo que sí, que además era el único personaje, la única persona en el mundo que puede hacer cambiar a un personaje como David, a mi personaje. Y es un maravilloso programa, esa fuerza que tiene en ese momento, solo es ella la que puede hacer cambiar a David, y David lo haría todo, al final, por ella. Entonces es maravilloso. Bueno, yo iba a hablar, pero creo que ya no puedo. De hecho, creo que lo que acaba de decir Alen y lo que me está pasando a mí con lo que acaba de decir, es un poco lo que se ha generado entre él y yo, ahora personalmente, a raíz del trabajo que hemos hecho como pareja en esta vida del Rey Tuerto. Le llamo vida porque sumo la obra de teatro y la película. Hemos hecho un trabajo... ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Gracias! No, no, es maravilloso. 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 No, es maravilloso. No, es maravilloso. No, es maravilloso. No, realmente hemos hecho un trabajo muy íntimo y también nos hemos permitido jugar mucho. De hecho, os voy a explicar una anécdota. Es maravilloso encontrarte con un actor con el que tienes el mismo lenguaje y, por tanto, sientes la libertad de poder proponer. El otro ya te cortará o no, o lo hará más grande, ¿no?, tu propuesta. Entonces, os cuento una anécdota que un día Len y yo dijimos, vamos a movernos por la calle como David y Lidia, a ver qué pasa. Entonces, con el perfil que ellos tienen, que ya lo habéis visto, quedamos en un centro comercial, el centro comercial Las Arenas, el revestido de David, yo de Lidia. Y si sientes que nos va a dar la cariña, hola, tal, ya, esto era un poco raro, ¿no? De repente viene a un amigo de mi novio real y dice, ¿qué pasa aquí, no?, que se está... Entonces, bueno, entramos, tal, y fue muy interesante para nosotros porque hizo que nuestro trabajo fuera muy real y luego, por otro lado, para la construcción del personaje, también fue muy interesante porque, claro, yo como Betsy, cuando me relaciono, tengo una respuesta a mi manera de ser y actuar, pero como Lidia, tengo otra respuesta de la gente de fuera, tengo otro feedback. Entonces, eso ayudó mucho a construir también mi personaje y nuestra relación, porque también recibíamos ese feedback de que estábamos en una tienda de ropa, no voy a decir marca, y teníamos una pelea, un trozo del diálogo del rey tuerto lo hicimos ahí en la tienda. Ya lo llevamos pasando el texto... Sí. Y veíamos las reacciones, ¿no? Incluso el camarero, ¿te acuerdas tomando algo en la tienda? Bueno, todo eso fue muy, muy interesante para crear los personajes, las relaciones, y se ha ido haciendo muy, muy de verdad. Entonces, esto un poco ha venido por lo que has dicho, ¿no? Y yo, por la parte que me toca, creo que Lidia está muy enamorada de su hombre, por eso quizás le cuesta ver realmente más allá, ¿no?, de ese micromundo en el que está, y le cuesta mucho dejar a una persona así, ¿no?, con la que en realidad se llevan tan bien y tienen tantas cosas en común y se entienden, se respetan, pero de repente hay algo que la despierta. Hay algo ahí que dice, uff, espérate, es que esto no queda aquí. Y creo que sí que hay un acto de fortaleza en el momento en que decide lo que decide. Que luego, en el final, cada uno puede sacar sus conclusiones, pero no queda del todo definido qué pasa, ¿no? Bueno, no. Entonces, bueno, un poquito, pues, era esto lo que quería compartir. Mucho ojo con estas cosas. Parece que tiene pista. Bien, pues, tenemos que terminar con Chita Maya, no más. Muchas gracias al equipo del Rey Tuerto. El Rey Tuerto es el título, ¿verdad? Y mucho éxito esta noche. Alén, te puedes incorporar a las reuniones del jurado inmediatamente. Gracias. Aplausos Gracias.